En realidad, conmemorando en ausencia el cumpleaños de Clara Anaí Mariani Terucci, esta nieta desaparecida hace 46 años por la última dictadura militar, quienes tuvimos la oportunidad de conocer a su abuela Chicha, sabemos de la gran lucha y hasta el último día de su vida buscó a Clara Anaí y la vamos a seguir buscando hasta que cada uno de los nietos y nietas sean restituidos y conozcan su verdadera identidad. Para charlar un poco de esto, tenemos en comunicación telefónica al doctor juez federal Alejo Ramos Padilla. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Virginia, un gusto. Verónica. Perdón, perdón, Verónica, perdón. ¿Te puedo tutear, juez? Por favor, por favor, sí. Porque así también les hagamos un poco, viste, de este protocolo que hay con la justicia, con una justicia tan cuestionada, ¿no? Sobre todo con lo que pasa en la República Argentina. Bueno, estábamos leyendo en tu Twitter, por eso decidimos llamarte por teléfono. ¿Qué significa para vos este 46 cumpleaños en ausencia y en la búsqueda permanente de Clara Anaí? Bueno, qué bueno que además puedas tutear y que nos podamos tutear y que esa distancia que hay entre los jueces y la sociedad se pueda ir terminando, eso de hablar de vuestra excelencia y que estemos tan alejados de los problemas de la gente es algo que hay que cambiar, ¿sí? Y Chicha trabajó mucho para cambiar la justicia. Reciente escuchaba decir que Chicha buscó todos los días de su vida a Clara Anaí, pero no solamente buscó a Clara Anaí durante la dictadura, uno se tiene que imaginar lo que implica buscar a su nieta, después de que habían matado en primer lugar a su nuera, un 24 de noviembre de 1976, ahí en la ciudad de La Plata, en un procedimiento en el cual intervino Cams, Eche Colás, una figura muy reconocida y muy conocida en los últimos tiempos por la cantidad de juicios que tuvo que afrontar allá en la ciudad de La Plata, entre 200 efectivos más, contra la casa donde vivía Clara Anaí, la nieta de Chicha, tres meses de edad, su papá, Daniel, Mariani, Diana, Teruzzi, y también donde trabajaban un grupo de militantes y como vos y como muchos que hacen periodismo en serio, publicaban una revista que se llamaba Evita Montonera y se animaron a denunciar los vuelos de la muerte. Y por eso en La Plata se llevó adelante un operativo que duró más de cuatro horas, que fue público, donde acribillaron a muchas personas para que nadie más se animara a publicar las ideas que denunciaban los jóvenes militantes de aquel entonces, de la agrupación Montoneros, que publicaban la revista Evita Montonera y fueron los primeros en denunciar los vuelos de la muerte. Decían frases como, hable bajito pero hable, no deje de hablar. Y se enfrentaron a la dictadura. Y el 24 de noviembre de 1976, a Chicha, que era una profesora muy reconocida de pintura, su marido director de orquesta, no tenía necesidades, le cambió la vida y empezó a buscar a su nieta. Junto con, se encontró en esa búsqueda con otras abuelas y fundó Abuelas de Plaza de Mayo. Chicha Mariani tuvo esa solidaridad de, no solamente buscar a su nieta, sino que fue la primera, la segunda presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, primero estuvo Licha durante un año, Licha de la Cuadra, y ella fue presidenta hasta el año 89 y logró la recuperación de más de 50 niños. Pero logró además organizar a las abuelas en la búsqueda de sus nietos. Y logró transformar el mundo explicando que cualquiera fuera de las circunstancias no se pueden robar a los niños, que los niños y los jóvenes y los hijos y los padres tienen derecho a conocer cuáles son sus orígenes, su identidad, y que eso no puede ser suprimido por más de que haya una dictadura feroz. Tuvo que enfrentar en su momento a la dictadura y después tuvo que también enfrentar a los jueces y al Poder Judicial de la Democracia, que no estaban dispuestos a acompañar a las víctimas. Con estas formalidades, estas distancias que ponen, vuestra excelencia, su señoría, tiene que presentarlo por este lado, generalmente eran refractarios. En la dictadura y en democracia, muchos jueces le han dicho a Chicha Mariani y a las abuelas que no les iban a devolver a los nietos porque no querían que los educaran del mismo modo que habían educado a sus hijos. Hijos valientes que se habían animado a denunciar al abuelo de la muerte. ¿Sabés que te escucho? Y quienes conocemos la historia de Clara, Anaí, Mariani, quienes conocimos a Chicha y quienes estamos permanentemente tratando de la forma en la que podemos acompañar a madres y abuelas y sobre todo en la búsqueda de todos los nietos y nietas que faltan, que recuperen su identidad. Es conmovedor escucharte. Y por otro lado, ¿sabés lo que me pasa? Que como sos un juez federal y la justicia está tan cuestionada en la República Argentina, ya tratarte de vos me parece que es como mucho. Porque viste que, como vos decís bien, estamos acostumbrados en una sociedad que nos crió con mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. Y la justicia hoy por hoy está cada vez más alejada de la gente. ¿Cómo se hace para volver para atrás y que la justicia... Realmente vos te parás acá en la ciudad de La Plata, en 848, cualquiera de los mobileros pregunta si cree en la justicia y yo estoy absolutamente convencida que la mitad de la sociedad platense, por lo menos, te dice que no. ¿Cómo se vuelve? Está muy alejada la justicia de los problemas de la sociedad. Generalmente, bueno, a ver, podemos hacer una similitud para traerla a Chicha como ejemplos. Chicha peleó, fundamentalmente, la característica de Chicha, porque hay muchas luchadoras. El sábado vamos a estar dando una charla junto con Norita Cortiñas en la casa de la calle 30, recordando todo el trabajo de Chicha. Pero está Nora, está Eve, hay un montón de mujeres extraordinarias, Estela, Tati Almeida, un montón de mujeres extraordinarias que han cambiado la historia de los valores de nuestro país, porque la dictadura y los gobiernos que hemos tenido y los poderes fácticos, no sé yo, han mostrado lo peor del género humano y cómo permanentemente, sí, las instituciones van en contra del pueblo. Pero estas mujeres mostraron lo mejor del género humano. La característica fundamental de Chicha fue apostar a la justicia. Y la justicia en algún momento, pequeños momentos de la historia democrática, tengo que decir, porque si ejercer la profesión de abogado o reclamar la justicia durante la dictadura era, en muchos casos, la antesala de la muerte. Por eso los abogados no se animaban a firmar los obvias corpus y las madres y las abuelas tenían que ir solas a los tribunales. Las esperaban, esperaban horas, las maltrataban cuando no las encarcelaban o las hacían desaparecer como pasó con Azucena Villaflor que después apareció en la costa de Santa Teresita. Pero digo, ellas igual reclamaban justicia pese a la impunidad que existía. Y en los 80 reclamaban justicia y hubo un momento donde se llevaban adelante los juicios históricos, el juicio de las juntas, algunos jueces empezaron a investigar y ahí hubo una suerte de reconciliación con la justicia. Pero poco al poco tiempo con las leyes de audiencia de vida y punto final, y pese a que estaban excluidas de las leyes de impunidad si los casos de apropiación de menores no hubo jueces que se iban investigando y buscando la identidad de esos niños. Y Chicha continuó. Continuó. Ella era una gran investigadora. Su casa era una suerte de oficina o juzgado que tenía un grado de información, le gustaba leer, juntarse con testigos, entrevistarse, ir a reclamar a los jueces, ir a reclamar a los organismos internacionales. Ese fue... Era alguien que conocía hasta el detalle todas las investigaciones, entonces no había juez que no quedara en ridículo frente a lo que ella tenía para aportar. Durante los 90 siguió reclamando justicia, promovió el juicio del plan sistemático de robo de bebés que reciben, reciben, tuvo, pudo avanzar, o él logró, no solamente la cárcel efectiva de Miguel Osvaldo Checolás y promovió fuertemente los juicios por la verdad en La Plata, por eso cuando se terminaba un juicio, y esto lo deben recordar mucho lo de La Plata, el aplauso hacia Chicha Mariani duraba, yo diría para no exagerar, minutos y minutos si no paraba, no paraba de decir algo eterno, el aplauso, porque todo el mundo reconoce que todos los días de su vida ella reclamó por justicia. Pero lo cierto es que la justicia siempre estuvo atenta hacia dónde miraba el poder, hacia dónde miraba... La sociedad se derechizaba, se olvidaba de los derechos humanos. Si la sociedad se derechiza, si los poderes fácticos, si el modo en que los medios de comunicación nos van enfermando la cabeza y también se la enferman a los jueces, y son temerosos, por lo general son temerosos, y prefieren, antes de tener una tapa de un diario, prefieren que sigan revictrizar a los justiciables, a las víctimas, a aquellos que piden justicia. Por eso, lo que te pregunto, lejo, es cómo se cambia eso, porque la realidad es que quienes trabajamos en los medios, que también te digo, hoy hablábamos con mi compañero, que también nos vivimos enfermando con una sociedad que está hoy por hoy sumamente castigada, golpeada, con una crisis económica profundísima, y además, sin creer en el poder judicial y sin creer en una justicia legítima, teniendo una corte suprema de sólo cuatro integrantes, con causas judiciales de un lado, del otro, la gente ya no sabe qué creer. Eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo se cambia eso? Porque nosotros, los que tenemos la responsabilidad y, entre comillas, el pequeño poder de estar delante de un micrófono, podemos contar lo que nosotros sabemos y lo que nos parece. Pero, ¿cómo haces para que todo eso se democratice y que la gente entienda cómo funciona el poder judicial en la República Argentina hoy por hoy? Mirá, la solución y la respuesta no la tengo, porque yo también caigo en esa situación de desesperanza permanente. Lo cierto es que los procesos de quinta derechos que han ocurrido en la Argentina, en Latinoamérica y en todas partes del mundo, incluso ha habido casos de masacres de una velocidad terrible que uno podría decir en la Europa del siglo XX, pensar en los procesos fascistas o en el nazismo, en la dictadura en la Argentina, los golpes de Estado. Pero lo cierto es que también esos procesos terminan. La única esperanza y yo, para poner un ejemplo de características personales, cuando yo tuve algunos expedientes que me ponían la situación tal vez enfrentado o en controversia tal vez con los principales medios de comunicación, con Comodoro Pi, con el Poder Ejecutivo, que me pedía juicios políticos, con la Agencia Federal de Inteligencia, y yo decía para mí esto es imposible, en mi despacho tenía la foto de Chicha Mariani, y que fue para mí, los que me conocen saben que tuve una relación con ella de 10 años y que desde los 10 años y que siempre estuvimos muy juntos, muy juntos y formamos casi como si fuera una familia. Es decir, así se pudo enfrentar con la nada misma, con la nada misma, en el año 76, 24 de noviembre del 76, fundar abuelas, recorrer el mundo, reconocer el derecho a la identidad y mostrar si lo importante que es acceder a la justicia reclamada por los derechos humanos, ¿cómo me puedo yo desanimar y tratar frente a este contexto que en definitiva no es ni siquiera comparable con el que tuvo ella. Lo que tenemos que hacer es efectivamente inspirarnos en lo mejor que podemos llegar a tener que son cosas muy buenas. Nosotros cuando buscamos ejemplos en materia de luchas revolucionarias, incluso la lucha pacífica, mencionamos a Gandhi y me parece muy bien, pero tenemos un ejemplo más cercano, tenemos ejemplos más cercanos en el tiempo y en el espacio como estas mujeres y como muchos otros que se levantan todos los días que pelean en un comedor comunitario que pelean solitariamente en la justicia una abogada que estigmatizan al periodista que lo corre de un costado pero que en definitiva son los que en algún momento se genera el click y se genera esa revolución en ese pequeño espacio en el cual se pueden conseguir derechos. Generalmente son cortos los momentos donde las sociedades logran conseguir derechos al poco tiempo la historia lo demuestra del último siglo cuando los gobiernos democráticos avanzaban en la protección de derechos me refiero al peronismo pero también me refiero al radicalismo de los primeros años del siglo XX y también incluso cuando estaba prosquete del peronismo cuando había un gobierno como el de Frondicio el de Ilia que avanzaba sobre intereses corporativos especialmente foráneos eran sacados por golpes militares para volver a instalar los principios del neoliberalismo del liberalismo de entonces o de la derecha de entonces y restringir los derechos de la ciudadanía entonces hay momentos donde se puede avanzar hay que saber que hay que avanzar rápidamente que los tiempos son cortos que los derechos conseguidos hay que defenderlos permanentemente y que hay ejemplos que aparecen a veces de manera inesperada como fue Chica Mariani como fueron los hijos después más tarde como son ahora también las historias de soberanía como pueden ser movimientos sociales como puede ser algún dirigente político que nos dan la esperanza de que bueno puede ser en breve va a haber otro periodo donde se va a ver generar tal vez una reconciliación entre los valores y la justicia yo vos sabés que te escucho y te escucho con mucha admiración sos una persona que yo en lo personal he seguido bastante tu carrera y lo que has hecho sobre todo todo lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos y la Argentina en eso es un país de avanzada nosotros tenemos ley de identidad de género ley de matrimonio igualitario pero después a la hora de ponerte del lado de mirar la justicia y de lo que sucede todos los días y las tapas de los diarios y como se enferma toda una sociedad es muy difícil yo sé que lo que pasa es que las abuelas y madres nos han dejado la vara muy alta entonces reconstruir la esperanza y esa confianza con la que yo te escucho hablar y que te repito que te admiro que tengas esa vocación esa esperanza al resto de la sociedad creo que por ahí no se le traslada de la misma manera y con toda la razón del mundo porque lo que uno ve a diario es limitación de derechos de fallos tomando decisiones en contra del pueblo la palabra pueblo está proscrita en la Argentina casi hablar de pueblo es hablar de algo que está fuera de la agenda de los medios de los políticos hablar de de la pobreza del techo de la vivienda del trabajo de todo ese tipo de cosas de una solidaridad por el otro eso está fuera de la agenda pero bueno son momentos son momentos cuando cuando las sociedades en un momento hacen un clic y bueno y se generan revoluciones se generan cambios y esperame un segundito mejor se generan cambios y bueno y así se generan derechos que nosotros fluctuamos todos en general y yo creo que eso en algún momento va a ocurrir no te queremos sacar más tiempo Alejo sabemos que estás en un encuentro de jueces así que no te queremos robar más tiempo lo último que te pregunto cortita ampliar la Corte Suprema sí o no ¿cuántos miembros? lo que hay que hacer es modificar al Poder Judicial y tener un Poder Judicial en el cual las sesiones de la Corte Suprema sean públicas un Poder Judicial donde cada una de las decisiones puedan ser debatidas pero no en foros académicos sino que puedan ser explicadas a la sociedad cuando de repente la Corte Suprema se arroga para sí mismo la facultad de elegir a los jueces y que la Corporación Judicial sea la que más preminencia tiene sobre la elección de los jueces la Corporación Judicial me digo abogado tenga preminencia sobre la sociedad en su conjunto están diciendo estamos generando un Poder Judicial a la medida de cierto grupo hay que democratizarla hay que buscar maneras de cómo democratizar la justicia cómo darle también un sentido más federal hoy el sistema no funciona puede ser ampliar el número de jueces hay que modificarlo el Poder Judicial no funcionó la Corte Suprema es un órgano político al mismo tiempo de judicial porque político en el sentido que tiene que llevar adelante políticas públicas y hoy está claro que las políticas judiciales que se llevan adelante del Poder Judicial están muy alejadas de los problemas de la gente entonces hay que llevar adelante modificaciones profundas como para poder acercarlas a los problemas de la sociedad ojalá ojalá se pueda llegar a eso Alejo Ramos Pailla te agradecemos muchísimo el contacto nos vamos a estar viendo seguramente el día sábado ahí en el 46 cumpleaños en ausencia de la desaparición forzada de Clara Nay te mandamos un abrazo grande un abrazo hasta luego hasta luego estábamos en comunicación telefónica con el juez federal de la plata Alejo Ramos Padilla el próximo sábado 13 de agosto vamos a estar y digo vamos porque yo voy a ir por supuesto porque soy una persona que creo mucho en las políticas de derechos humanos porque me parece que no es es más me parece mal no es que creo me parece que conocer tu identidad y tu origen es un derecho fundamental de la vida humana estamos el sábado va a estar cumpliendo 46 años en ausencia por desaparición forzada Clara Anaí Mariani Terucci quien fue la nieta quien es la nieta de Chicha Mariani fallecida abuela de Plaza de Mayo fue la segunda presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo vamos a estar el día sábado el acto va a ser a las 3 de la tarde en la casa Mariani Terucci ubicada en calle 30 entre 55 y 56 ahí estaremos ahí te esperamos un pueblo que no tiene memoria es imposible que tenga futuro 3 minutos